La respuesta aparentemente fue muy rica en cuanto a la cantidad y calidad de trabajos y es llamativo la procedencia de los distintos trabajos. Recién yo, como jugador, no sabía obviamente quién era autor de cada trabajo, pero recién en la entrada de primos se escuchaba hablar de distintos lugares de Buenos Aires, de Chaco, de Ingeniero Más, de distintos lugares han respondido a esta convocatoria y hay muy buenos trabajos que tengo entendido que aquí se van a difundir. A su vez también el hecho de la participación en tantos lugares, Santiago del Estero, se me dio cuenta también, hace que la escuela también sea conocida en esos lugares, donde van los premios que incluyen libros de escritoras regionales. Me parece que es una experiencia muy buena, además como de todo punto de vista, estoy agradecido y contento de haber sido convocada. Bien, cuando se tiene que evaluar un trabajo, un jurado, ¿qué es lo que tiene en cuenta específicamente? Bueno, se consideran de alguna manera los aspectos literarios más relevantes, digamos, en cuanto al, de acuerdo a cada género, digamos, las propiedades, digamos, de lo que es un cuento, de lo que es una narrativa, o sea, en qué medida se ajusta el formato, cuáles son... De alguna manera se hace una evaluación de los recursos literarios de acuerdo a cada género, digamos, o algo distinto, obviamente, en la poesía que un cuento. Y también influye mucho, digamos, la capacidad de impacto que ese texto tiene en la lectura, digamos, que uno realiza también, es eso, digamos, las emociones que ese texto despierta, digamos, ¿no? Un poco de todo. El tema en particular también, bueno, seguramente seduce e interesa a toda aquella persona que quiso escribir sobre el patio de la escuela, sobre los juegos, ¿es motivador? Sí, totalmente. Yo cuando me ofrecieron participar como jurado del concurso en homenaje a los 140 años de la escuela, no sabía que ese había sido elegido como tópico. Me parece una elección muy lúcida porque realmente decía... Creo yo que ha potenciado la escritura y la participación, sobre todo. A veces en otros concursos funciona como una limitación cuando es un concurso en función del homenaje de algo y los textos tienen que responder a eso, ¿no? Acá sucede todo lo contrario y ciertamente la primera imagen que uno recuerda de su escuela es el patio, digamos, ¿no? Y a su vez el patio es el primer patio de su casa, digamos. Estamos atravesados por distintos patios, sobre todo en la infancia, en los recuerdos más... los primeros recuerdos más importantes. O sea que creo que es un tópico muy fructífero, digamos, para una convocatoria el que han elegido. Hoy por hoy, ¿qué lugar ocupa la literatura en nuestra sociedad? Estas demostraciones tienen que ver con que, bueno, con que la gente da respuesta, con que la gente lee, escribe. Sí, sí. No sé en qué medida o en qué proporción, digamos, pero creo que evidentemente hay mucha gente que lee y escribe, digamos, y de alguna manera participa de un concurso, de un lugar tan lejos, siendo que nos ofrece grandes premios y nada, habla un poco de eso, de que hay mucha gente que efectivamente lee y escribe más allá de lo que son los ámbitos académicos, digamos, y eso supone que ciertamente, digamos, hay circuitos culturales establecidos en donde, obviamente, se lee y se escribe, se abre. Pero fuera de esos circuitos por ahí un poco exclusivos, digamos, también evidentemente y felizmente creo yo hay gente que lee y que escribe. Y este tipo de eventos ayudan, creo yo, a fomentar eso, ciertamente.